¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal? Buenas tardes y bienvenidos a una nueva emisión de nuestro programa Martes de Coaching. Mi nombre es Jorge Quintana y te doy la bienvenida a este espacio y hoy tenemos un tema interesante para compartir. Espero que vayamos construyendo esto juntos, así que te pido que si tienes algo que aportar para nuestro tema de hoy, tienes una pregunta o un comentario, me escribas por el WhatsApp al 7775-642277. Nuestro tema de hoy se llama Más allá del optimismo y lo he diseñado más o menos así. Por ahí, es más, por todos lados a nosotros nos dicen, mira lo bueno de la situación o confía en que algo bueno va a pasar. Pero, ¿por qué habríamos de hacerlo de esa manera? ¿Por qué estamos seguros o no estamos seguros de que algo bueno o algo distinto para bien va a ocurrir para nosotros? ¿Por qué, si esto es importante, por qué es importante y cuáles son las razones por las cuales no miramos el juego de nuestra vida de esta manera? Mira, durante este tiempo vamos a mirar cómo todo esto que ocurrió aparece desde antes de que tú y yo nos lo hayamos imaginado. O, esto de verle el lado bueno a las cosas surge desde hace mucho antes de lo que tú podrías creer. Después vamos a conversar acerca de cómo podríamos mirar lo mejor de cada una de nuestras situaciones de vida y que muchas veces lo mejor de la situación o lo mejor de la vida en lo general está disponible para nosotros. Hacia el final te voy a contar cómo tú puedes practicar ahora mismo una nueva postura ante distintas situaciones que estén ocurriendo contigo para que, como buscamos en cada uno de estos programas, esto no solo se quede acá en un programa que tú has escuchado mientras vas manejando, sino que te lo lleves como una manera de practicar, más bien una nueva manera de vivir que además practiques en distintos dominios de tu vida. Antes de comenzar con el tema de hoy, quiero hablarte acerca de un programa muy, muy, muy hermoso que yo hago desde el año 2014 y se trata de un programa de formación en coaching. El objetivo de este programa es el desarrollo de las 11 habilidades o competencias básicas del coach profesional para que tú puedas acompañar en procesos individuales a otros, tanto en coaching ejecutivo como en coaching de vida. Y esto es algo muy lindo para mí porque han surgido en este tiempo, amigos míos, gente cercana a mí con quienes he estado compartiendo para llevar este programa a otros lugares. De hecho, el sábado que acaba de pasar, abrimos junto con Centro Leite, una empresa de capacitación y desarrollo humano dirigida por mi amiga María, que se está viendo la saludo, un programa de formación en Cuautitlán, Iscali y empezaremos a llevar a distintos estados del país este programa de formación como parte de una tarea que he elegido acerca de apostarle por el coaching profesional. Y para eso, bueno, lo que yo tengo que ofrecer o tengo para ofrecer es un programa serio, profesional, profundo que vamos a llevar pues con el apoyo de todos ustedes, verdad, al mayor número de gente posible. Además, yo te hablé acerca de una masterclass que hicimos el viernes pasado llamada Los tres secretos del amor en pareja, la cual, mira, espero que tú estés de acuerdo conmigo en esto. Yo he escuchado que alguien escribe para ser leído y que alguien habla para ser escuchado. De hecho, la razón de existir de este programa es que tú estés en tu teléfono o en tu computadora escuchando esto en tu auto, en tu oficina, donde estés. Es muy, muy, muy poderoso como un modelo de intervención, en este caso un seminario virtual puede ser enriquecido por los pedidos que la gente me hace y entonces así yo tengo una posibilidad mayor para servirles dándoles lo que ellos me están pidiendo. Por fortuna y atendiendo a que también en la masterclass asistieron personas comprometidas, dispuestas a trabajar en su vida, pues la gente se ha ido muy contenta. Estoy muy complacido al respecto. Si tú participaste en la masterclass del viernes, te lo agradezco mucho y espero volver a coincidir muy pronto contigo también. Este tipo de encuentros y el hecho de que tú escribas o envías un mensaje o lo que sea, genera que juntos podamos llevar un mensaje de conciencia cada vez más lejos porque te aseguro que lo que está pasando conmigo o contigo no solo nos pasa a nosotros dos individualmente, sino que esto lo podemos llevar todavía mucho más lejos. En lo que concierne a nuestro programa de hoy, quiero decirte que todo empezó, por acá lo tengo anotado, este rollo del optimismo y de mirar lo mejor de cada situación y todo lo demás, tiene su historia. El antecedente que yo tengo más de cerca por los procesos en los que he intervenido y por los seminarios que dicto, tiene su origen, el antecedente más antiguo que yo encuentro, está en Poliana. Poliana es una novela de Eleanor Porter, que ahorita te voy a decir, fue publicada en 1913 y tal vez 1913 no es la antigüedad o la Grecia de la filosofía clásica, pero sí es muchos años antes o muchos para mí, antes de todo este movimiento de desarrollo del potencial humano que nos trajo a estar conversando este martes acá. Ahora, la historia de Poliana que escribe Eleanor Porter trata de una niñita, que se llama Poliana por cierto, que vive una vida muy digamos complicada y parece que no le puede ir peor, pero le va peor. Peor ante tus ojos y los míos. Poliana era huérfana y no obstante con lo que podría sentir una niñita así pequeñita de estar huérfana, la llevan a la casa de una tía suya que es muy dura con ella y Poliana convive, ahorita te voy a buscar aquí en el resumen, pero hay una relación muy poderosa que Poliana establece con un señor llamado, con una señora llamada la señora Snow que está enferma, está tan enferma que la señora solamente está en cama. Ese es un ejemplo de varios, hay seis o siete personajes, además del personaje central de Poliana, y todos tienen una vida bastante desdichada o bastante desdichada en la superficie y frente a nosotros, ante tus ojos y los míos. Sin embargo, acá lo distinto que ocurrió, o sea, el breakthrough que Poliana nos muestra, es algo que después fue llamado el glad game. Este glad game se refiere a la voluntad de mirar lo mejor en cada una de las circunstancias. Y un antecedente no tan lejano, pero sí todavía lejano, o sea, si tú tienes 20 o menos de 20 años, seguramente ni idea tienes de esto, porque yo apenas como que recuerdo entre nubes algo parecido, es la historia de Remy. Remy es un niñito que vive con su abuelito porque es huérfano, no le puede ir peor, pero le va peor, o sea, y por supuesto el güey llora y tiene pesares, tiene carencias, pero siempre busca la manera de mirar con los mejores ojos, con los más bellos ojos, lo que le está ocurriendo alrededor. Esta es una enseñanza muy profunda, sobre todo porque está científicamente demostrado que a menor iluminación en nuestro ambiente, más bajo es nuestro estado de ánimo. De hecho, en ciudades así como foggy, como con mucha niebla, o con mucha lluvia, como Londres, o con mucha contaminación, como Beijing, corresponden los números más altos de suicidio. Si tú trabajas y tu iluminación o la iluminación del espacio en el que trabajas no es adecuada, probablemente, muy probablemente, tú vayas a desarrollar un estado de ánimo de baja frecuencia. Y justamente están los días así. Entonces, elegí este tema por este motivo. Tú ya escuchaste, porque yo ya te lo he dicho, que nosotros podemos crear interpretaciones nuevas acerca de lo que nos está pasando, o ya nos pasó y nos hizo, tal vez, desdichados o enojados o muy tristes o lo que sea. Pero, ¿qué sentido tiene nosotros mirar la vida como Poliana o como Remi? O sea, ¿a mí de qué me va a servir mirar lo mejor de cada situación? ¿Por qué cuando yo estoy triste, mi amigo me dice ándale, gordo, anímate, no estés triste y esto y lo otro? ¿Por qué? Yo creo que tal vez la lección más profunda de Poliana y de Remi y de todo este tipo de cosas que nos llevan como a mirar el lado lindo de la vida es, de nuevo, una lección de responsabilidad. De mirar que yo puedo estar triste si eso quiero. Si eso es lo que necesita mi espíritu y mi cuerpo para crecer, yo puedo, por supuesto, estar triste. Pero, si yo, en lugar de vivenciar y experimentar esa emoción, yo me vuelvo presa de la emoción, entonces, yo voy a permitir que mi emoción, en este caso, la tristeza que no me gusta sentir, me gobierne y ese va a ser mi marco referencial para actuar. No voy a hacer tal cosa porque estoy muy triste. No voy a hacer tal cosa porque estoy enojado. Y esto, si nosotros lo mantenemos en la inconsciencia, se convierte en una bola de nieve. Dicho de otra manera, hay edificios en China en los que el estrés laboral es tan horrible, o sea, está tan cabrón que hay redes en cada uno de los descansos del edificio porque a veces la gente se tira de ahí con decirte que se llaman redes antisuicidio. Cuando nosotros nos damos el permiso de mirar lo mejor de cada situación y en tintar nuestra vida de color rosa, vivenciamos la tristeza, pero nosotros somos dueños de la emoción. Yo tengo mucha tristeza, pero con todo y tristeza voy y trabajo. No te estoy hablando de algo extraordinario, te estoy hablando de lo que hacemos habitualmente, con todo y tristeza yo voy a ir a la escuela, con todo y tristeza yo voy a ir a un radio, con todo y rabia o no yo voy a alimentar a mi perro, con todo y miedo o no yo voy a lo que se te ocurra. ¿Qué pasa cuando no? Mira, a mí me da mucho miedo asumir mía una emoción porque no quiero pagar los precios, porque no quiero asumir las consecuencias, porque lo que sea. Entonces, caemos en una paradoja bastante extraña porque yo estoy triste, pero yo no voy a vivenciar profundamente la tristeza. Yo voy a chillar un poquito, voy a quedarme en mi cama, voy a sepultarme bajo unas cobijas y voy a esperar a que se me pase. Permitiendo que la vida, el noticiero, las circunstancias o el transporte público decidan acerca de lo que yo voy a hacer o dejar de hacer. O sea, a mí me ponen tristes los lunes. Es un ejemplo. Cada vez que sea lunes, yo voy a interrumpir mi vida. Yo no puedo continuar porque esto es terrible. O a mí me pone muy triste que alguien actúe distinto a como yo quiero. Por ejemplo, a mí me pone muy triste que mis socios me trancen. Cada vez que algún socio mío quiera transarme, yo me voy a encerrar tres días en mi habitación a romper cosas y a chillar. En ese momento, la emoción no es mía. Cuando es mía, es cuando yo la abrazo un montón y digo, estoy muy frustrado, estoy muy triste, estoy muy enojado, tengo mucho miedo, pero ¿qué es lo mejor que yo puedo hacer con esto? Ahora, un elemento importante que podemos incluir acá es este, ¿cómo decirte? Este rollo de convencernos de aquello en lo que creemos. o sea, de tu voluntad ser a toda prueba para que le pongas tinte rosa a tu vida. Rosa, rosa no es medio rosa, rosa es ridículamente rosa. Y así es posible. Te voy a pasar un un ejemplo que para mí es recurrente, o sea, que a mí me parece bastante ilustrativo, es un poco, ya sabes, absurdo, pero si tú me conoces, sabes que mis ejemplos son así y me esforzaré porque eso pueda caerte de alguna manera en tu vida y que lo puedas aprovechar. Seguido, yo digo en uno de los seminarios que hago, mira, tú estás re enojado, estás insufrible porque tu esposa babea la almohada. Tipo, la mujer se queda dormida y cuando está despierta no tiene problemas, pero cuando está dormida babea la almohada. Ok, hay algo así como 7.700 millones de personas en el mundo. Ni siquiera nos vamos a esforzar para eso. Tú sabes que estamos transmitiendo desde la ciudad de Puebla. En toda la ciudad de Puebla, todos los niños, todos los hombres, las mujeres, los ancianos, todo aquel que sea un ser humano que vive en Puebla forma parte de una cifra de aproximadamente 8 millones. todos los de todo el país han de andar como por los 130 y pico, 140 millones de personas. En todo el mundo hay más o menos 7.700 millones millones de personas. O sea, es una cantidad de gente que escuché creo que ayer o antier que se sale de tu imaginación. Ahora, vamos a pensar que tu pareja tiene 40 años. Por decir un número X. Ahora, lo que está ocurriendo en la vida es que una persona hombre o mujer de 40 años puede salir o con alguien de 20 o con alguien de 60. Por supuesto, pasando por 21, 22, 53, 54, 43, 41, 39, etc. Si nosotros ampliamos en esa medida el rango de edad, es decir, entre los 20 y los 60 años en este momento está más de la mitad de la población en el mundo. Imagínate que hay más o menos 3,300 millones de personas, 3,350 más o menos millones de personas que podrían representar una opción para que para tener una cita con quien hoy es tu pareja. Entre todos esos 3,350 millones de personas cifra que por supuesto se va a salir absolutamente de tu imaginación te escogió a ti. En caso de que tengas pareja, de que se hayan prometido monogamia, en caso de que duerma contigo, va a ver tu almohada, etcétera, uno, entre 3,350 millones de personas. Tú puedes despertar y voltear al lado y decir otra vez, aquí sigue este güey, no se ha muerto. O podrías mirar que tu probabilidad de estar precisamente con él o con ella es de uno entre 350 mil millones. Y eso te toca a ti que también tienes tu basurita emocional, que también tienes lo tuyito, que también todo eso tienes el regalo de que esa persona va a ver la almohada junto a la tuya entre 3,350 millones millones de personas aparte. Otro ejemplo podría ser tu trabajo. Estás quejándote porque no puedes ir a trabajar. No, porque tienes que ir a trabajar. Porque ese maldito empleo en el que te explotan determinó que tu hora de entrada sea a las 8 de la mañana. Y entonces tú vas corriendo peleándote en el tráfico o subiéndote al micro o lo que sea y hay gente que no habla. En México todo se puede hacer pero imagínate que es otro país. En otro país la gente que no habla no le puede mentar la madre al del coche que tiene al lado. Hay gente que no tiene piernas y requiere o comprarse un Tesla o ir en Uber porque no puede conducir. Siempre hay un lado más agradable de la situación. Siempre lo mejor de la situación está disponible para nosotros sea real o no sea real. Mira hay una una serie para niños que por el por el público al que nos dirigimos mediante esta estación tal vez haya sido o sea materia del Netflix de tus hijos o incluso de tus nietos. esta serie se llama Los Backyardigans que lo mismo y te voy a decir ahora qué más lo mismo ocurría por ejemplo con la caricatura de los Muppets o lo mismo ocurría con los Frog Rats varios programas así. ¿Cómo es? Están los monitos yo no sé ojalá alguien me mandara un WhatsApp aclarándome qué animales son los Backyardigans yo solo sé que el este de cuernos es un alza y los demás no tengo ni la menor idea pero están estos animales extraños de especie indefinida y están en un patio trasero por eso se llaman Backyardigans estos animales de especie indefinida van al espacio hacen angelitos de nieve pero también van a la playa cuando se aburren y están en el patio de la misma manera en la que tú podrías ir a donde quisieras en el mismo escritorio desde el cual capturas documentos todos los días no es porque ver lo mejor de la situación sea lo más agradable o sea lo más adecuado es lo que lo que más te hace bien a ti lo que más feliz te tiene a ti y no interesa si es cierto o no es cierto cuando un nenito chiquito está jugando así con el cochecito el nene el nene jura que está en una autopista en su cochecito y tú puedes pensar que no es cierto pero yo te aseguro que él está con todos sus sentidos ahí para ti tu trabajo es la mayor bendición en tu vida y es más otros soñarían con hacer el trabajo que tú haces y para otro es una desgracia este este regalo increíble de el libre albedrío del subjetivismo del esta facultad que nosotros tenemos para inventarnos una historia extraña y retorcida acerca de la vida que nosotros podemos estar viviendo es es uno una de nuestras más poderosas cualidades yo creo porque esto que hizo Poliana en 1913 y que hizo Remy en el 70 y pico o en el 80 y tantos está disponible para ti y para mí y basta con que nosotros decidamos esto quitándonos los prejuicios que nos separan de la historia que nosotros deseamos vivir ahí te va otra después de un tiempo y ahorita te voy a decir cuánto tiempo después de un tiempo mira dos años después dos años después en el 15 en 1915 se genera de nuevo otro éxito no sólo era Poliana cuando era una niñita que introdujo todo esto del glad game y de ver como con amor todo lo que ocurre y la vida de color rosa y cosas así sino que además de eso en 1915 la misma Eleanor Porter publica una segunda parte que se llama Poliana Grows Up o sea el mismo glad game el mismo ver la vida color de rosa pero ahora de adulta y ¿sabes qué? fue un exitazo también porque esto nos da esperanza o sea no sólo a nosotros pues a la gente que tenemos cerca le da esperanza igual es es hacer lo mejor que puedes con el juego que en este momento está disponible ahora si tú juegas el juego de esa manera en algún momento un juego más grande va a estar disponible para ti porque es lo que habrás estado creando a partir de eso pero si no un juego digamos peor todavía también está disponible porque tampoco es que haya un límite entre lo que podemos y lo que no podemos imaginarnos o las interpretaciones que podríamos o no podríamos hacer no se trata de ser buena onda o de ser una carita feliz todo el tiempo se trata de que mi cuerpo químicamente va a funcionar mejor cuando yo lo inspiro que cuando yo lo lo minimizo pues va a estar va a estar mucho más sano voy a tener una mejor digestión o tal vez un mejor sueño y seguramente mejores relaciones y seguramente un un envejecimiento menos dramático cuando yo mire constantemente lo mejor de la situación porque al final yo vine a la vida a inventarme el cuento que yo voy a vivir eso es lo que nos diferencia del resto del reino animal que nosotros podemos inventarnos acá arriba una historia acerca del cuento de hadas que a nosotros nos gustaría vivir no se trata de hacer cosas correctas se trata de que si tú te cuentas un cuento agradable te vas a sentir mejor vas a estar más bonito y más feliz y lo que a veces tenemos en la inconsciencia y oculto para nosotros es que conscientemente o no nos contamos un cuento conscientemente o no nos comunicamos con nosotros mismos y con los otros conscientemente o no tomamos la capacidad de elegir nosotros o entregamos esa capacidad de elegir a los otros o a las circunstancias o a cualquier otro factor en nuestra vida el optimismo no es pensar que todo va a salir bien o más bien esa es como una visión clásica del optimismo así de si vamos nosotros vamos a poder qué pasaría si yo te dijera vamos un paso más allá y digamos que todo está bien ahora así como está todo está bien oye pero no tengo mi auto último modelo cálmate así como está todo está bien si tú entras en esa conciencia en algún momento tú vas a tener tu auto último modelo oye pero no tengo mi casa en Miami en la playa pues tal vez no pero así como estás estás bien si tú haces las paces con eso y te reconcilias con eso en algún momento tú vas a tener tu casa porque también la mejor parte de las circunstancias y mirar todo color de rosa implica que este es el camino que hay que atravesar para que eso ocurra si tú estás frustrado porque no está tu auto último modelo o estás avergonzado porque todos tus amigos viven en Miami Beach y tú no ahí te vas a quedar porque vas a estar alimentando la misma historia no provechosa entonces qué importa si es cierto o no eso es lo que menos habría de importar si no es cierto cuál es el problema es la historia que en este momento yo me empecé a inventar y a partir de la cual yo voy a actuar o no voy a hacer a dejar de hacer a dar o no dar y un buen día voy a empezar a convertir en realidad la historia en la que en la que yo creo la historia que me conté solamente porque me gustan las cosas agradables o solamente porque el rosa es mi tonalidad favorita en el cielo pues mira vamos a ir ahora a unos breves mensajes comerciales y al regresar estaremos hablando de cómo esto me lo llevo a mi vida y como buscamos acá que esto te sea sostenible que lo que conversemos se integre a ti como nuevos hábitos vamos a hablar de una herramienta muy simple que va a permitir el integrar esto de mirar lo mejor de las circunstancias a cada uno de tus días te vas a llevar a una tarea y la maravillosa posibilidad de practicarlo entonces vamos rápidamente a unos mensajes escríbeme contáctame por mensaje privado y sigamos construyendo esto esto es martes de coaching con jorge quintana y nos vemos en un momento continuamos inventando juntos nuevos futuros contáctame por whatsapp al 77 75 64 22 77 regresamos en un momento chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hola, te invito a ver lo que sí pasa con Gijan Mata, donde hablaremos de temas de la vida cotidiana y sobre todo de aquellas cosas que no puedes hablar en todos lados. Te espero los miércoles a la una de la tarde. Iniciamos este miércoles 18 de septiembre. Gracias por ver el video. Te invitamos todos los jueves de 12 a 1 de la tarde. Te esperamos. Hola, soy Harold Moskovitz y no pierdes la programación de OM Radio. Hola, ¿qué tal? Soy Harumi Puertos y quiero invitarte a que me acompañes todos los jueves de 4 a 5 de la tarde en el programa Rutas del Alma, un espacio para el despertar y la expansión de la conciencia. Aquí, por OM Radio. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Jamel Huerta y te invito a que me escuches todos los viernes en punto de las 10 de la mañana por OM Radio, en tu programa En Palabras de Acentavo, donde compartiremos la metafísica de Connie Méndez. Además, tendremos tratamientos, afirmaciones y abordaremos diferentes temas a profundidad sobre la metafísica de nuestra queridísima Connie Méndez. Recuerda, mantén la calma y practica metafísica. Continuamos inventando juntos nuevos futuros. Sígueme por Facebook como Jorge Quintana Coach. Estamos de regreso. Estamos de regreso acá en tu programa Martes de Coaching con Jorge Quintana y hemos estado hablando de algo conocido como el Glad Game, una interpretación de vida, una manera de estar en el mundo que consiste en ver todo color de rosa. Hemos visto que esto no puede limitarse solamente al optimismo, porque aunque hay esperanza en esto que te propongo, el optimismo está más bien con un pie en el futuro. ¿Ves? Y acá lo que yo busco que te lleves es que podemos, en este momento, con nuestras circunstancias presentes, que evidentemente son el futuro de lo que alguna vez fue pasado, podemos mirar lo mejor que hay en cada situación y poner nuestro, entintar pues nuestro mundo color de rosa en el momento en el que lo deseemos, solamente porque sí, sin que haya ninguna otra razón. Quiero dedicar esta segunda parte de esta emisión a una tarea, entre otras cosas, una tarea que nos permite mirar o acordarnos de mirar la tonalidad o las tonalidades rosas de nuestra vida. Mira, primero, esta tarea está conformada por tres pasos. En el primero podemos describirlo en una oración muy sencilla. Agradece todo de todo y por todo. Yo no puedo conectarme con el reino rosa si antes no agradezco lo que hay y lo que no hay para mí. ¿Por qué hay que agradecer lo que no hay? Porque la vida no nos da o circunstancias horribles, lo cual es bien chido, o bien, la vida no nos da todavía bendiciones para las cuales no estamos listos. Y en este último punto quisiera meterme un poco. Tú vas en el kinder y de pronto recibes, qué sé yo, un... 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 Un auto nuevo. Que además, ni siquiera tendrías que conducir porque es un Tesla y se maneja solo. Tú, como has aprendido a hablar y vas en el jardín de niños, tú le dices, coche, llévame a la escuela y el coche te lleva. Coche, llévame al parque y el coche te lleva. Coche, llévame con papá y el coche te lleva. Punto. ¿Por qué entonces nosotros no tenemos un auto comandado por vos cuando vamos en el jardín de niños? ¿Por qué no estamos listos? Porque no es solo que tú le hables al coche y le digas tal cosa. Son un montón de factores que hay que mirar alrededor. Y lo mismo existe con nosotros y el resto de los espacios de la vida. ¡Qué bueno! Porque si alguien te hubiera dado a ti un auto que solo fuera comandado por vos cuando tuvieras tres añitos o cuatro, entonces ahorita tú serías puré de bebé. ¡Qué lindo y qué buena onda que lo que está en mi vida está en mi vida! ¡Qué chido! ¡Gracias por eso! Hay cosas horribles y maravillosas que todavía no están en mi vida. Y si no están en mi vida es porque alguien considera que yo todavía no estoy listo. ¡Qué chido! ¡Qué chido que esta divinidad, como tú le quieras decir, diga, Ok, o sea, hay, no sé, guerrilla en el Congo, hay hambre en Senegal, hay protestas racistas en Francia, hay guerrilla en Colombia, y entonces yo voy a tomarme un segundo de mi divino tiempo para mirar para qué está listo Jorge y para qué no lo está. O sea, voy a no armar una tormenta tropical para ver si Pedrito ya es capaz de manejar una empresa con mil trabajadores o no. Si realmente puede manejar eso en su vida o todavía no. Esto es que nosotros estamos siendo cuidados todo el tiempo. Como cuando el bebecito con el que tú has convivido, tipo tu hijo o tu sobrino o tu vecino o tu ahijado o lo que sea, va caminando así y antes de que se dé un madrazo, tú lo tomas para que no se lastime. Y de pronto le dices, nene por ahí no, nene por ahí no, y esperas a que se dé un madrazo para que aprenda. Ese cuidado es el que tiene la vida con nosotros y ahí vamos a llegar con el primer paso de la tarea llamado gratitud. Oye, pero ¿cómo voy a agradecer una desgracia en mi vida? Así, así, yo escojo sentir gratitud por esto que en algún momento me pareció una desgracia. Por ejemplo, había una vez un niñito que era pequeño, vivía con sus padres, iba a la escuela y cosas así. Y de pronto, su padre tuvo una nueva oportunidad y hubo que cambiarse de ciudad. Hay niños que se cambian de país. Este niñito solamente porque así debía ser, porque siguió a sus padres y así era, cambió de ciudad. En algún momento parecía una desgracia y en algún momento se sintió como una desgracia. La verdad es que después fue increíble, maravilloso. Ocurrieron muchos años increíbles, hermosísimos, gente increíble y maravillosa también. La nueva ciudad a la que se llegó, se convirtió en un hogar bien lindo. Y gracias a eso que en algún momento se sintió terrible, el niñito pudo continuar viviendo la mayor parte de su vida en un ambiente, es más, la casi absoluta mayoría de su vida en un ambiente bien lindo y muy feliz. Ese niñito era yo. Y fue maravilloso. Este agradecer todo lo que hay y todo lo que no hay en nuestra vida implica un montón de cosas. El cuidado que la vida tiene para nosotros, que la gente que nos ama tiene para nosotros, la capacidad que nosotros tenemos de inventarnos porque sí, porque se nos antojó un día, la historia en la que vamos a vivir es increíble. El segundo paso de esta tarea, además de tener lista ya la conciencia de gratitud, es tener contigo una libreta y una pluma. Y entonces tú vas a anotar al finalizar cada día cuáles son tus motivos para agradecer. ¿Qué es lo mejor que hay en tu vida? Y yo te invito a que lo hagas una semana, es decir, de aquí hasta que nos volvamos a encontrar, pero que no, o sea, que no repitas cosas. Lunes o bueno, martes que es hoy. Gracias porque tengo dos manos y dos piernas. Miércoles, gracias porque tengo dos manos y dos piernas. No, o sea, lo mismo pasa con tu familia, con la gente con la que vivís. Lo primero que tú vas a agradecer es lo más preciado que tienes. Y pensemos en 20 bendiciones al día. Gracias por mi familia, gracias porque tengo donde dormir, qué comer, qué calzar, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, cuando pasen tres días o cuatro días o cinco días y tú estés no consciente de no repetir las bendiciones que recibes solamente por tratarse de ti, entonces vas a empezar a encontrar bendición donde antes no pensabas que estuviera. Y todas esas van a ser razones para que tú continúes jugando el juego de Remi o de Poliana, mirar tu mundo de color rosa. El tercer paso de la tarea es compartirla. Yo te invito a que tú invites a dos personas más, a dos personas más, a que realicen esta tarea de gratitud, o sea, a que estén sincronizados con esta conciencia de gratitud y a que anoten al final de cada día 20 bendiciones que hay en su vida sin repetirlas durante una semana. 20 bendiciones al día sin repetirlas durante 7 días o bueno, 7 noches en total. Esas dos personas van a ir con otras dos personas cada uno y esas otras con otras dos personas cada uno y así. Y cuando menos te des cuenta, tu comunidad, tu cuadra, tu familia, tu lo que sea, van a empezar a elevar su nivel, su nivel vibratorio, pues, la frecuencia en la que vibran, creando para todos beneficios comunes. Porque este estado de ánimo de los más top que hay, de agradecimiento, de asombro, de comunidad, de trascendencia, se contagia. Y espero que lo practiques el tiempo suficiente como para, digamos, estar listo y contagiar a los otros. Esto no implica que yo te diga, sí, claro, tú vas a poder y tú todo lo lograrás y tú todo lo puedes y cosas así. Mientras estamos conversando hoy, porque si mañana conversamos y, digamos, tomamos café, yo te voy a decir lo mismo y tú vas a decir, oh, sí, por supuesto, de la misma manera. Y para que el otro diga, sí, estoy dispuesto a seguir tu locura esa de la gratitud, va a haber algo que va a tener que el otro ver en ti, o sea, va a haber algo que tú vas a requerir crear como experiencia en el otro para que el otro te crea. Para que el otro esté convencido de lo que le dices también. Porque además la gente cree que se enrola o se convida con retórica y no. Todos alrededor vemos mucho más cómo eres que lo que dices que eres. Pero si lo que dices que eres lo llenas de poder y entonces actúas de esa manera y practicas y trabajas duro y practicas y trabajas duro, algún día tú te vas a convertir en eso que tú dices que quieres ser. Así que mi pedido para ti hoy es que no nos quedemos en el entusiasmo, o sea, que seamos capaces de ir más lejos por nuestro propio beneficio y el beneficio de las personas que tenemos alrededor. Y para ir empezando a cerrar el tema de este programa, quiero decirte que en un periodo relativamente corto hemos podido llegar a muchas más personas con el mensaje de conciencia y de superar la adversidad y de relacionarse desde el compromiso y la comunión que estamos enviando nosotros a muchas, muchas otras personas. Te quiero recordar la importancia de que esto no se quede aquí. De que no solo lo escuches, porque si no, tú vas a tener que escucharme todos los días hasta que tú o yo tengamos 80 años y muramos una noche después de un día de trabajar y nos quedemos dormidos y al día siguiente no despertemos. No se trata de que tú escuches esto solamente, o sea, y tampoco lo que tú escuchas acá tampoco viene solamente de mí. Yo ya escuché a la gente que está atravesando por una problemática que podría ser resuelta con esto que estamos hablando hoy. Yo ya estuve en ese lugar y en esa problemática, por supuesto, quejándome de todo, pensando que tengo una nubecita con truenos y lluvia acá, desde luego. Es más, tal vez tú lo has hecho o tal vez no, pero hay gente que agarra su teléfono y dice cosas como mira, me está ocurriendo esto y quiero que tú hables de esto o de lo otro. Y si no sé de eso o no he estado en ese lugar, entonces mi trabajo es que a través de mí llegue tu mensaje a los otros. Honestamente, a veces muchos de estos mensajes los genero yo solo, pero eso no significa que vaya a ser así para siempre. Yo te invito a sumar a cada vez más gente, o sea, dile a la señora necia de tu colonia o al señor frustrado de tu familia o a tu amigo que anda por ahí sin creer en sí mismo y sin amarse a sí mismo, que vea el programa, que me mande un mensaje, que escriba lo que le dé la gana, pues a efecto de que poniendo las piezas de todos nosotros en el lugar correcto, podamos continuar nuestra vida con el propósito para el cual a mi parecer fuimos creados, el de ser tan felices como podamos. Recuerda, paso número uno, vas a sincronizarte con la conciencia de gratitud. Hay que agradecer todo, pase lo que pase, haya ocurrido lo que haya ocurrido, todo lo que sí, lo que no, lo que me gusta, lo que odio, todo eso tú lo agradeces. Paso número dos, haces una listita de 20 ítems, de 20 motivos de gratitud al terminar el día durante 7 días. Ninguno se puede repetir. Y paso número tres, yo voy a ir o tú vas a ir con dos personas y les vas a decir, te propongo esta tarea. Y esas dos personas van a ir con otras dos personas y esas con otras dos personas hasta ver qué tan lejos llegamos acá. Te invito de nuevo a que me envíes un mensaje de WhatsApp al 77 75 64 22 77 o que des like a mi fanpage en Facebook. No te lo vayas a perder porque, como te digo, estamos haciendo cosas nuevas, estamos abriendo puertas que antes no abríamos y muy probablemente tú podrías estar beneficiado con esto. Y a que soportes, por favor, que soportes con paciencia la respuesta automática de mi página. Si tú me envías un mensaje en Facebook vas a encontrar la respuesta automática que si estás buscando un servicio te va a dar las respuestas así. Es más, te va a dirigir a mi página fulfillmentcoaching.com en la que vas a verme en un video, te vas a ganar un premio, etcétera, etcétera. Pero si no, escribe un solo mensaje. Oye, fulano de tal, mira, mi situación es así y así y asado y quiero que me apoyes con esto o con lo otro. Y después la misma página te va a decir, gracias fulano por comunicarte con nosotros, etcétera. Eso ignóralo si quieres, pero hazme saber cómo tú estás al respecto, qué es lo que te gustaría que compartiéramos en espacios como este. Y bueno, sabe que este espacio existe para impactar y beneficiar al mayor número de gente posible y estaré muy complacido de tú estar en esta comunidad. Gracias por estar pendiente de la emisión de hoy. Recuerda compartir esta publicación a quien tú consideres que le puede servir. Y nos encontramos el próximo martes, cómo no, el próximo martes a las 2 de la tarde, aquí por OM Radio, en Facebook, en OM Radio MX, en nuestro programa Martes de Coaching con Jorge Quintana. Gracias a todos y hasta la próxima. Escúchame la próxima semana y sígueme en Facebook como Jorge Quintana Coach. Consulta mi página de internet, fulfillmentcoaching.com. Hasta la próxima. ¡Gracias!